Varios concejales del municipio de Arauca se han mostrado preocupados por hurtos a mano armada que se vienen presentando en el municipio capital. Se buscará realizar un debate de seguridad. De verdad que es preocupante el tema del hurto que se está generando aquí en el municipio y vamos a ver cómo volvemos e invitamos a la fuerza pública y a todos los que tienen que ver con las autoridades que tienen que ver con el orden aquí en el municipio. Sí porque está preocupante el tema del hurto. Dicen que andan unos tipos en unas motos y que en cualquier parte paran la moto, encañonan a la gente y se les llevan el recurso. Vamos a pedirle a la autoridad, a la policía de Arauca y al ejército y a la marina que aumenten el pie de fuerza en las calles del municipio porque de verdad que ya esto nos salió de las manos y tenemos la comunidad encima y tenemos que darle una respuesta a la comunidad. Para el concejal de Arauca, Manuel Hurtado, es difícil tener el control de los migrantes en esta zona de frontera. Nosotros entendemos que no es fácil controlar al municipio con tanta inmigración que hay de los hermanos de Nuevo Lano, pero si hay inmigración también tenemos que estar al tanto de eso para fortalecer más al municipio de agentes de policía, miembros del ejército y miembros de la marina en las calles del municipio. Creo que de esa manera podemos dar un resultado positivo para combatir esta delincuencia que nos está carcomiendo aquí en el municipio de Arauca. El líder político manifestó que se buscará hacer un control político a las autoridades de la capital araucana. Ahí toca ya, lo que es que nos hemos reunido varias veces, es ya insistir en que lo que se está haciendo no está funcionando y como queremos que funcione, pues nos toca invitarlo a un control político o una cosa formal, pero hay que traerlos al consejo para que miremos ese tema del orden público en el municipio. Al parecer, la inseguridad que se está presentando en el municipio de Arauca estaría ganando a las autoridades. Sí, claro, se está notando que la inseguridad está siendo más fuerte que las autoridades, entonces eso nos tiene a nosotros bastante preocupados porque de una u otra manera somos los responsables de lo bueno y de lo malo que sucede en el municipio de Arauca. En las sesiones del Consejo Municipal de Arauca se irá a proponer realizar un debate de control político al secretario de Gobierno Municipal y autoridades.